Siempre es emotiva, por segundo año consecutivo hacemos la liberación de mariposas en conmemoración del Día del Niño, por segundo año una respuesta impresionante de las familias, muy emotivo, creo que es de las actividades más emotivas que llevamos a cabo, los sentimientos están a flor de piel, entre recuerdos hermosos, entre lágrimas, entre dolor y alegría, creo que son las palabras correctas, pues compartimos un ratito, conversamos y se hace la liberación de mariposas en memoria, de mariposas en memoria de cada uno de esos chicos o de esas chicas que sus papás y que su familia siempre guardan en el corazón, entonces creo que la palabra es emotiva. Bueno, me siento súper orgullosa porque esta actividad se la presenté a Nancy y le dije hace varios años que qué le parecía la idea y ella me decía que tenía miedo, entonces ya a la hora que lo planeé y se lo puse sobre la mesa, me apoyó y el año pasado le dimos vida y este año es la segunda vez que lo hacemos y me siento muy contenta por honrar la memoria de los hijos, no solo míos, sino los de tantas familias que nos acompañan el día de hoy en esta actividad.